El decreto ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia desde las 0 horas del 1 de junio hasta las 0 horas del 1 de julio. El decreto permite la apertura plena de los sectores de industria, obra civil y construcción, así como los servicios de profesionales, los servicios de limpieza, incluido el doméstico y de lavandería, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Es fundamental resaltar que la gradualidad de la apertura dependerá de la adopción de los protocolos y las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes, invitando a que las actividades que se puedan realizar mediante trabajo remoto se sigan realizando de dicha manera. En otras excepciones están los museos y bibliotecas, laboratorios prácticos de investigación de instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En los temas de salud física y salud mental, se determina el desarrollo de actividades físicas al aire libre de personas que se encuentren en el rango de los 18 a 69 años por un periodo máximo de dos horas diarias. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, tres veces a la semana por una hora. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños y niñas entre los 2 y 5 años, tres veces a la semana por media hora. y el desarrollo de actividades físicas al aire libre de adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana por media hora. Se mantienen restricciones para el transporte intermunicipal terrestre y aéreo, los restaurantes para la atención presencial, las iglesias, los gimnasios, piscinas, los bares, discotecas, billares, deportes de grupo y de contacto. ¡Gracias!